¿Está bien? ¡Ay, ya! ¡Ya! Se acabó la misión entonces ya, ¿no? ¡Biii! ¡Biii! ¿Y para comer santo? ¿Y para comer santo? ¡Biii! ¡Ojo el dato con el cuadro que tenemos! ¡Manda un laser cuadro, macho! ¡Esto es el cuadro, macho! ¿Que es la muerte que te está comiendo vivo o algo así? ¿Que se levanta o no? ¡Venga, bajos! ¡Levantaros! ¡A dormir! ¡Levantaros todo el mundo, hombre! ¡Hores de noche! ¡Hasta que no soque! ¡Hasta que no soque! ¡Bueno, bajad la voz, por dios! ¡Que hay gente que quiere dormir! ¡Estamos contestando como siempre! ¡Teniente, apaga la luz! ¡Imaginaria! ¡Manda callar! ¡Silencio! ¡Apago la luz y todos a sobar! ¡Gracias, teniente! ¡Aquí afuera detrás me hay un pecocito, eh! ¡Potre mancho! Tengo el cuello torcido, pero torcido, tío ¡Tengo el cuello torcido, tío! ¡Gracias! ¡Voy a levantar con las tortugas que voy a preparar! ¡Gracias, lo que te va! ¡Pero ir, pérdida! ¡Pero ir, pérdida! ¡Pero ir, pérdida! ¡Pero ir, pérdida! ¡Voy a la luz, pérdida! ¡Voy a la luz! ¡Voy a levantar con las tortugas que voy a preparar! ¡Pero ir! Aquí, aquí Bueno, esto es el caja de aquí Aquí cogemos entonces Me coge mi M81 Básico Sí, se ha cogido una fusión ahí, ¿eh? ¿Te hago una or? Ah, pongo el chaleco desértico y ya está Y el caso ¿Ves que...? ¿Te hago una or? Y ahora después de hacerme la or ¿Qué me hago entonces vestido de... ¿Para qué es ropa de civil? ¿Es que chaleco es que no tengo por fin de desértico? ¿Es ropa de civil? Eh, pues... Me pones ropa de civil O sea, ropa informal Ropa informal Ropa... ¿Tengo que llevar algo? ¿Un tubo o algo así? Llévalo ¿Cómo viene mal? Eh, ¿qué equipo es? Los micros, gente El micros abierto ¿Qué tal? 136, ¿no? Madrino, coja ametralladora ¿O tenéis ya? 36 Eh... Cogerlo, cogerlo Pero tú... ¿Vas a ir con los tuyos? ¿O vamos a ir todos juntos...? Eh... No sé lo que hay que hacer Bueno, ahora miramos Si tal nos dividimos o algo Sonando las armas El perro ladrante Es incontrable en casa Atentos, eh Ay, la rabia Eh... Hostia No sé Teniente ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la radio? Eh... 55 Prueba de radio Prueba de radio Un segundo que estoy configurando A ver, los que estén que ir colocándose en las azoteas Vamos a defender esto Eh, cuidado, cuidado Subir arriba y tomar posición Vamos, 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 vamos Cojar los visores nocturnos, eh Hostia, que es de noche Visores, visores Hay un tirador, hay un tirador Cuidado Visores, visores No hay un médico aquí, eh Sí Eh, cuidado que están... Están en la montaña En 200 grados al sur Delta, cuando estáis arriba Delta, cuando estáis arriba ¿Dónde estoy un lado? ¿60? Están pegando... Tengo otro aquí Vale Mandado, mandado Mandado Médico, médico A la baja Segunda planta Médico Médico Aquí... Estabilizate como puedas Estabilizate como puedas O-oh Y a donde ves Eh, dos caídos también Tampón y maé Me hago en 10 Joder, macho Cuidado, Reki, eh Eh, compañero abatido, compañero abatido Me lo llevo, el teniente, Luka Cuidado, chispazo Cúbreme, Reki Fuego de supresión, fuego de supresión Me lo llevo para abajo Tengo un huete, cuidado, desfibrilado otra vez Me deben estar para desfibrilado Eh, no estoy a estar despierto, porque no se mueve ahí nada Vale, huete, como puedas, todavía no te vuelvo completo Cuando tienes en la montaña En la puerta Teniente, en la montaña es vacíos Buen trabajo Humus Opa, eh, prioritario el otro médico, que eres merensiano Eh, me voy a quitar por mi querido, ¿vale? Eh, sí, prioritario el médico Así que lo más urgente es tratarlo Eh, cambia a Chuyi, ¿vale? Enemigos por eco, enemigos por eco Los que estéis bien, defender, vamos, al tejado De putas escaleras, no me dejan Haz toda la malla, de bravo, enemigos, dirección eco ¡Refaz! ¡Es a ver la de la montaña! ¡Faz! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con la montaña! ¡Faz! ¡O lo dejo aquí, el tenente! ¡O lo dejo aquí el tenente! ¡Ref! ¡Faz! ¡Reventaña! ¡¡Que entran, que entran, estén en el complejo! ¡Eres! ¡Eres! ¡Es el alco porque construye! ¡Recargo! ¡Recargo! que entran, que entran, por la puerta, por la puerta hostia chaval me curo, me curo que me... me estoy sangrando muerto alguien ahí, creo le meto yo sangre a chuji lima de python voy arriba de todo copiado, reiki adelante vale, vale, vas a ver si estás bien el... 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 quien ha muerto? joder fucas, te meto sangre, eh vale, eh... médico, cuando... eh... 55, nosotros espérate que te dieste la sangre, ya te vas al pijo chelo, dolor, te has ayudado con la cabeza? si, tengo dolor te cocho cabeza a ver, voy a comprobarme el pulso vale, ya está tienes morfina pero es que estoy jodido también, eh esta es padre vale, gracias Skyler vale, me subo vale, me meto yo morfina, meteme tu sangre me da tiempo tío, coge... el arsenal no hay nada es... arriba estoy ahí, estoy ahí estoy ahí hola eh... eh... no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada la derecha es... pero estoy operativo pero estoy operativo ya está vale, en... 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 en 30 grados, noreste alguien contacto con compañeros no, no quien me recibeis por esa frecuencia el teclo al teclo al teñente estoy ahí, perdon me voy a meter aquí en una esquina, como a la rata ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Oh, yo creo que nada! ¿Estáis todos bien abajo? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe si hay compañeros fuera del complejo? Desconozco Es que no reconozco si son amigos o enemigos los que están caídos fuera, eh Yo estoy viendo cadáveres de enemigos en la puerta ¡Eh, eh, eh! ¡Con tanto! ¡Con tanto noreste! ¡Cuarenta grados! ¡Apio! 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 Lima de Paisa, estoy cubriendo la entrada sur ¡Apio! 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 ¡Eh, crey! ¡Bueno, bueno! ¡Claro! ¡Padrina! ¿Me recibes? ¡Padrina! ¡Alto y claro! Hay que contactar con... con Aérea y... y pedirle apoyo, eh Y extracción ¿Alguien puede pillar radio larga que estoy yo en el tejado? ¡Teniente, teniente! ¡Por atrás, por atrás! ¡Hostia, chaval! ¡Multiples tangos, eh! Por suroeste, oeste ¡Recargo! Es que cuando puedas entrar a sur, suture en acerto, no es urgente ¿Estoy aquí bajando? Tengo radio larga, pido apoyo ¡Afirmo, afirmo! ¡Uy, gente! ¡Uy, gente! ¡Son demasiado! Parece que están tirando los morteros también Aquí Delta, interrogo comunicación con Farcata, cambio ¿Sabéis la frecuencia? Porque por aquí no sé yo si comunicará Eh... 70 se supone que es la de mando ¡Contacto! 60 grados, noreste Eh... noreste, sí ¡Recargo! 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 Vale, otro más Vale, matido ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, morteros! ¡Al suelo! 5-5, ¿alguien me escucha? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Craft! Si no queréis posicionarse nada, ven-te a la entrada sur dentro del complejo En la puerta Eh... Otra vez Eh... ¿Te entiendes, Lucas? Si quieres, contacta por Android Ahí Vale, porque no responde nadie aquí Vale, voy abajo a recargar Hostia, cuidado, eh ¡Al suelo, al suelo! Vale, vale Ok Juan Carlos, ¿no hay radio? Eh... repite, que es un caos la radio Contacto vehículo en la entrada sur Caf, ¿ha salido fuera del complejo? Repite Nada, 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 ha salido alguien fuera del complejo ¿Quién es el loco que ha salido ahí? Mmm... no sé quiénes son, pero están en la puerta exterior ¿Aquí es que hay los planes cuadrados y no cambien? Dime Eh... hay información de inteligencia en los ordenadores, en la sala ¿Dónde está? Estoy abajo, eh Eh... ¿Abajo dónde? Ah, al... Al medio ¿Qué frecuencia está ahí? 5-5 5-5 Esos ordenadores, en el otro también hay... 5-5 Hay portátil parte 2 Son 40, hace seguro A ver, 5-5-40 Dale parte 1 No sé, no sé más, eh Vale, frecuencia 55 Ok Recibido Vienen por la carretera Arriba no había nadie, ¿no? Podrino Sí, sí, están los nuestros arriba Ah, vale, pues mira... Si alguno precisa de médico, de sanitario, que me lo comunique, eh Va, tío No va Vale, lo que... Intentamos comunicarnos con... Aérea, voy a hacer binomio Lucas, ¿quieres llevarte un grupo o qué? Ni idea, tío, pero está... Es un poco, está un poco loco, tío Esto no suele ir, creo que... Eh... Como ver, hay... Es que no sé qué hay que hacer y no sé qué gente hay No sé nada Vamos a ver, ¿hay comunicación con los otros? Porque el... Lo único que hay que hacer es esperar aquí y extraer O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no? Eh... Pues la verdad que desconozco O sea, se supone que... No nos vamos a mover de aquí, o sea... No, no No, no, pero para tener un orden de binomio, más que nada Padrino, eh, teniente, ¿puedes mirar esa zona de las montañas, si no molestes? ¿Esa zona de las montañas? Que... Sí, los de abajo nos encargamos del frente, vosotros encargados de la zona de montaña, para que no vengan por los alrededores Ah, sí, 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 trinque, estamos aquí varios arriba Eh, hostia, me cago en el suelo, al suelo ¿Pero de dónde? Todo eso no es buena idea estar fuera Ah, Lucas, ¿sigues? Dime Eh, necesitas ahí, oiga ¿Luces de vehículo puede ser eso o...? Eh, eh, artillados, artillados Artillados, artillados Vehículos entrando por eso Que necesitan mi vida, dijiste Sí, tengo que enviar una serie de datos a los de aérea Y... Espera en un momento Eh... Porque no puedo A ver... Tienes que decirme Eh... Ordenadas... En las que estamos Uh-huh Aproximadamente número de efectivos Bueno, las amenazas le decimos eso Y preparar... Y hay que preparar marcadores IR y ranadas IR Para marcar la LZ ¿Sí? Vale, las cortes... Vehículo en 1-5-0, eh 1-5-0 vehículo Te encárgate... De... A ver cuánta gente... Somos Vale Vale, vale Vale, vale Vale, aquí arriba hay... ¿Vale? ¿Vale? 0-4-5-1-2-7 Vale Eh, chicos, tenés un camión al fondo, tenés cuidado Vale, nueve Teniente mejor... Diez Doce, doce Ese vehículo exterior no... No se ha batido o qué? Vale, doce Este va a relacionar Un arma por ahí, no sé si es nuestra o es de fuera Vale, aliado en la periferia del complejo, eh Llevar cuidado, eh Vale Teniente, Lucas Somos unos 15 integrantes, he contado No sé si se me ha escapado alguno Visto Y las coordenadas ya la sabes, ¿no? Vale, Reki Vas a ser binomio 1 con Python, ¿vale? Vale Búscalo y... Pégate a él Hola Pues... Cap, Tank, si necesitáis asistencia sanitaria me lo descomunicáis, eh Python, uno con... Con Reki Está aquí en el arsenal Intentar ahora quedaros juntos para no mezclaques, si no me hago un lío Sí, sí, sí ¿Has asesinado binomio no, no? Eh, sí, estoy ya en ello Primero... Se salió y subo uno Por eso, yo he ordenado por pareja, para que no vaya nadie solo, ¿vale? Ah, perfecto Es que si no es un caos, pues estamos moviendo aquí Bueno, Reki Vale, Draco Draco Vuelve a coger la posición que tenías antes y llévate a Reki Y no os separéis, ¿vale? La puerta afuera Véhiculo para el sur, luces de vingulo para el sur Donde estabas antes, ahí enfrente Reki, síguela y nos mováis Vale Contrafford Otro vehiculo más Venomio mío uno Quiero estar por aquí, Reki Preparar alguna granada IR y los láseres para cuando vengan los helicópteros Ya voy bien, tarda Venga bien chicos, venga bien, chancla, CAF, bien, bien, ahí, aguantándonos Permiso para tirar un tubo al camión Tangos, tangos Negativo, negativo CAF, no sabemos si está baro por ahí ¿Quién tengo que tomar por este delantero? Eh, Draco Si Lima, voy a revisar las plantas por si hay algún herido Copiado Te voy a asignar con... Es que le peguen por aquí Les tengo con todas, eh Un segundo Voy arriba Vale Draco y Chuyi Chuyi, ¿me copias? Vehículo de... Si Vale, Chuyi, binomio 2 con... Draco, ¿vale? ¿Me has copiado? No he servido Vale, ¿lo tienes claro Draco también? ¿Recluta Draco? Si ¿Me ha quedado claro, no, el binomio? Binomio 2 Binomio... Vamos, perfecto Vale, si quieres le guía donde está Chuyi para que se junte con él Draco, si subes y le voltea, está Chuyi Sí, según llegues a la izquierda, ¿vale? Voy a seguir yo A ver que... Seguido Le he vuelto Hay que un lado de partido, completamente Adiós, ¿quién ha tirado esa piña? Arriba, arriba Draco Por aquí, por aquí, por aquí Salen por atrás Ah, vale, vale Eh... Mortero, mortero, mortero Cuidado, el suelo... Ostia, me han dado, me han dado, me han dado Esos son morteros, pero viene un cash ahora mismo, eh Médico, médico, estoy cojo Médico, cuando pueda Ahí está Aquí, aquí Ahí está, padrino Ahí, no, abajo, abajo, abajo Aquí, aquí, abajo Veneciano, abajo ¿Tú ves? Aquí, aquí Ahí está, aquí, padrino Sí, 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 me han dado Aguanta ahí Hostia, cuidado, voy al suelo, al suelo Que está ahí fuera No, no tenía nada Rebendando, te coso y blanque Se vuelve del milagro Voy a organizar aquí una metriadora Bien Eh, dime Rismo cardíaco Por dios, que nos matan Te digo, a ver Eh, es bueno, el ritmo cardíaco es bueno Vale, pues Hostia, eh Madre mía Lo único que me quiste es la cojera Joder Ya te he metido una sanespli Vale, gracias Avisao Vale, ya que estás aquí Te aprovecho y digo tu binomio, ¿vale? Vas a ser Vas a ser binomio 3 Con soldado CAF Vale, copy Vale Vale Vale, suturando Y ya está A CAF lo tienes aquí en la puerta, eh En el lado tuyo Vale, vale, vale Vale, teniente ya está Copiado, eh, afirma CAF Vale, gracias Alferez ¿Por qué pone eso de tablet? Esas que han cogido alguna tarea o algo Te informo que soy tu binomio Sí, ya, vale, de acuerdo Alferez Me dipongo una buqueña Tablet ¿Qué? No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay Esos de tablet al final Que no me han enterado de lo que es Eh Aquí quién está Máquina, WT Aquí está el... ¿Drop? ¿Tú con quién ibas? ¿Conmigo? ¿O con quién? ¿Con varo? ¿Con varo? Ah, vale, vale, ok Skyler Con interferencias Vale, está bien Vale Joder ¿En la tele? ¿En la tele? ¿En la tele? ¿En la tele? Vale, chancla también está bien ¿En la tele? Cuando pueda, bien el maestro en la planta de abajo Contrato al sur Máquina Eh... Una patrulla por lo menos de 7-8 hombres Ah, no Perdón, no sé si tu canal, no sé si tu canal de bando Ponle los canal de grupo Sí, sí, sí ¿Y qué es? Vale, Chuyo y Draco No Revisamos la planta de abajo ¿Ahí todo? No, ahí hay... Verde Sí Vale, me falta Skyler Vale, me falta Skyler Sí Sí ¿Médico? Sí Sí Sí, yo, 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 yo Te cuento Hay en una habitación muchas bananas No sé si eso tiene que ver con un chico o algo Vale, segura Sol, suel, suel, suel Vale Es que la hace ya tampoco es una posibilidad ¿Quién esta pone? Miro no te decide Nifro no te decide Pero esta tú no que lo pongo ¿Para entre? Vale, Lucas ¿Dios está, Lucas? Eeeh, caido, caido, el medico caido Gaf, tienes que estar atento a tu venomio Ha caido al lado tuyo No, tampoco sabía que estaba aquí Vale, os dejo Levanto los brazos, levantalo No puede salir del grupo Joder Vale Tengo los draco Tengo de dirección Hay otra ametralladora arriba Vale Lucas Binomio 4 con Skyless Recibido Y... Chancla Recluta a Chancla De cargo? Es que no eres medico Es de medico Si, si, si Chancla, me recibe Eh, 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 contacto, contacto en el complejo, contacto en el complejo, nos entran Nos entran, nos están entrando, eh Si, si, nos han entrado, mira el que por el pollo del tío Cuidao, retaguardia, eh, nos han entrado por retaguardia No necesito algo médico, necesito algo médico Teniente caido Tengo Todo tuyo, Meren ¿Dónde está Chancla? Chancla Vale, hay una nueva apertura en Sur Whisky Eh, ah, vale, chancla Eh, miro mi 5 conmigo, vale 55 Ah, arma, dijiste La M4 Ah, tranqui Yo tengo la M4A1, bloque 2, vale Vale, te lo paso Te lo paso mi equipo Píllate, píllate esto Bueno, te lo dejo aquí Vale, aquí no puedo Mira, ven Vale Interrogo algún herido más Ven conmigo a ver si puedo dejarte ¿Puedo dejarte tracenarla aquí, tío? ¿Por qué? A ver si te lo puedo soltar aquí Vale, coge el chaleco Eh, ¿qué es lo que te falta entonces? ¿Qué es lo que te falta entonces? La mochila, creo Mochila yo no llevo Toma, te dejo el arma Pero esa arma, eh, vale Entonces no te falta nada Eh, merecía no abatido, inconsciente Se acaba de desmayar ¿En qué posición? 55, sí A ver, espera Primera planta ¿Round, Round? Vale, sí, ponle Eh, quítate el otro Claro, vamos a por radio Vale, espera Eh, ya no es caro Tranquilo, le meto el pinesino Le doy la ¿Estás guardando? Cap, ¿me quedaste por la puerta? No tengo, tengo Me ha mandado aquí, aquí estoy No, no, aquí estoy No, ya que estoy buscando documentos Pero, ¿tú estás buscando documentos en esta planta? En todo Pero no sé quién está en las habitaciones del Noreco Sí, me he mandado Aquí, las camas, las camas son las del Noreco Es que estoy bajo de... ¿Estás bien, Alferez? Hola, padrino Sí, sí, sí Bueno, entonces no te falta No te falta nada, ¿no, chancla? No, todo perfecto Copiado Vale, pues eso, vino en menos 5 conmigo Cada vez que yo caiga o lo que sea Informas por radio y... No, no, no Des la posición No he ido a dónde vienen los tangos Hostia, cúbrete, 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 cúbrete Cúbrete, cúbrete No, no hay eso Cuidado, cuidado, eh No, no hay eso Estamos aquí Cuidado, eh, que disparo No os crucéis ahora Compañero caído, compañero caído Médico Me lo llevo, me lo llevo para abajo Que aquí es peligroso Bueno, no, Draco, tú que eres el binomio Para abajo Sí, sí, sí Bueno, ya está el médico aquí Cuidado, cuidado Cuidado, alejado, alejado Vale, binomio, sin formar Entiendo que hay uno, soy yo Con reiki, clima Vale Uno, verde, dos Múltiples contactos noroeste Detrás del complejo Lima, luna soy yo con reiki Sí, afirmo Vale, uno verde Caza sur, mantengo posición o voy al norte No, no, cada uno que mantenga su sector Recargo, cuidado No te levantes, médico Contacto Contacto del piso abajo Contacto batido No, 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 no Tiene radio No, no, no Sio, tulo Sio, tulo Cierra aquí de Mayolet ¿Me recebe? Adelante Vale, binomios, informar por orden Vale, recibida posición, la zona no es segura, por momentos vienen enemigos Múltiples contactos, 80 grados, prioritario Necesito apoyo en este, 80 grados Pisa 0-3, cierro Binomio, uno va para allá Marcarle con el láser que pasa el avión y tira una bomba Yo tengo un marcador láser del visor El IR creo que va al lado también No, porque con el IR no puede Me has hablado? Me cruzo, me cruzo, padrino, me cruzo Vamos, vamos Me has hablado? Lucas, dile que te lo estoy marcando Tu binomio es Lucas, 4 Lucas 4, copia ¿Los ves aquí? Rent город Lo voy sin arrojacks ¿Los ves? Como la gran appointed Tiene un marathon Est críndolo Ah, voy 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 No, si, no, no Es un vaccin Entreำ transcendental Nego ¡Suscríbete al canal! 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 X is SOBS верхони! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! корer. S excelente CD ¡Där i5S! Lo tienes recargado de todas maneras, por lo que veo, ¿no? O la abstracción Y acuérdate de 70 adicionales Coger un par de IR por si acaso cuando venga el helicóptero Le voy a coger sangre, necesito sangre Granada de IR, granada de IR Este tío, paro, ¿con quién estaba, tío? Me ha podido caer No, en sangre Vale, recordad que cada binomio se encargue de su compañero Sí, 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 sí Está bien Muy para arriba ¿Todo bien por aquí? ¿Recluta? Muy bien Skylake, Skylake Ah, vale, vale Estoy aquí dentro, que estoy con las rayas Vale, binomio 3, verde Recibido En principio, Delta está todo verde Copy Tengo dolor ahora, pero bueno, se pasa rápido No sé por qué Debe ser por hacer karma aquí Me pegó un cabezazo contra la red Afirmo, yo también A mí me ha dado dolor también, ¿eh? Sí, sí, sí Las gafas de esta división nocturna tomarían a otro Pero no eso, no Muy buena, sí, señor Lo petardazo No, no me molesta, de momento Vale, yo Os voy a hacer un poco de JTAG hoy Podéis poner aquí un lanzagranada, ¿sí? De posición y... Vale, acá te reviso, está aquí Lanzar, vale, mierda, ahí Estoy copiándote... Cómo va Que van a entrar por tu derecha, porque yo me he atado uno a la derecha ¿Estás, mire? Eh, sí, sí, afirmo Por aquí está abierto Por la... Por vuestra... No, no, no Solo se puede entrar por acá O negativo, Lucas Por aquí también se puede entrar, porque ha entrado uno por aquí, ¿eh? Sierra, aquí de Majulés, ¿me recibe? ¿Dónde está eso del fondo? ¿Dónde está el capítulo? ¿Dónde está el capítulo? Aquí Sierra, adelante Le informo... Le informo... Puesto de morteros Está eliminado Recibido, gracias Morteros eliminados, Jami Copy Recibido, buen trabajo ¿Vale? Ahora mismo te meto un viva por uno Eh... Cuatro y... Yo hay que tomar en el pecho Ya está, mira a ver... ¿Me froto el pecho o...? Los pies, los pies, los pies... Ah, vale Con metrador tío, allá un con... No Bueno... Sí Un... 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 É... Un... Pude hablar, ¿no? Es conmigo El capítulo 1 Esa es una enfermedad que tienes rara, Lucas. Ya se cayó por el hueco. No tienes solución igual, eh. Yo creo que vas a caer, eh. Lo tienes un chungo, tío. Y pararle una bolsa de cadáver. Aquí, en una habitación de estas, había una pipa de estas para fumar un poquitín de hierba. Le echaste un poquito de pipa de hierba. Ahora sí. Acuérdate que la he pedido. Sí, sí. ¿Vate? Es una máquina, ¿no? Es que se nieve. Interrogo a alguno que necesite asistencia sanitaria. ¿Pero me agarré? Ah, estoy claro. Negativo, médico. Ah, no, me deja coger el... Copy. Espera. Bueno, pues aquí estamos. Está nuevo aviso. Ah, no, no me deja desplegar. Ya, después de lo que he identificado, pues te lo he identificado. Vale. ¿Estás, no? Lo he visto el vírgula. ¿Querías sacar tú, no? Que no te dejo, que no te dejo, que no te dejo. Dile que lo hemos sacado. Me ha dejado sacarlo. ¿Dónde está? Porque sí pienso que la partida del domingo es a las 10, ¿eh? Todos, ¿eh? Igual es mejor poner la partida del domingo a las 10, así no me despisto. ¿No lo prefieres, está? ¿Eh? 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 Con 136. No nada. También hay el lanzagranadas, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿No lanzagranadas? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Pero este, aquí es más. Por lo tanto, a veces no sabes dónde va. Ah, ponte... Ponte el normal. Ponte el normal. Por lo menos que te vaya copiando y yo que me alejo un poco. ¿Eh? Que se te necesita... Eh, ya ves que te queda 100. Ah, sí, pero... Está a 300. Pero bueno, baja la la se por el momento. Le va, se le va. Vehículo le va acercándose por 300 camuras. Vehículo... Le capter aparato. Qué mal, vale. Velo rápido, haz auto. Velo más rápido. Velo más rápido. No hay un lugar, me da loca. Voy a lanzar una granada de cierre si tenéis ahí al H. Me van a salir soltarse los pies, eh. Salte ya acá, si ya vamos a hacer la actuación ya. ¿Cómo van a estar ahí con la partida? ¿Vamos de aquí? ¿No para que el caribe? ¿Cuántas veces que llevamos, tío? Juliet, aquí Sierra, interrogo Estado, cambio. Sierra, aquí Lima, Juliet. Estoy orbitando alrededor de las coordenadas designadas. Veo alguno de sus láser y tenemos a Cobra 1 y Cobra 2 dando vueltas alrededor de la embajada para eliminar posibles amenazas. Sierra, recibido. Desde nuestra posición no establecemos contacto con el enemigo, cambio. Recibido. ¿Consideran segura la posibilidad de entrar? Actualmente sí, afirmativo. Recibido. Pues estoy aquí. Voy a entrar directo al helipuerto que me indicó, junto en el patio. Vale, Padrino, escuchaste, ¿no? Afirmo. Pues preparad a la gente que alguien quise. Tenga a sus hombres prevenidos, por favor, para subir lo más rápido posible al helicóptero. Vale, pues Delta, abajo. Sierra, recibido. Uno en la puerta principal, cubriendo la salida. Los demás mantenemos cerca del complejo, afuera. Copiado de uno. Arriba no queda nadie, he cambiado. Deberíamos estar todos afuera ya. Eh, Wetter, tú pregúntale a Gonti. Gonti ya... Bueno, me enteras. ¿Y Gonti? Está feca. Vale. Está ahí detrás. Eh, pero creo que está... Si, alguien de los suyos puede coger y cargarlo en el... Vamos, gente. Vamos, arriba. En marcha. Draco, subí. Vamos. Uno dentro. Tres dentro. Último, abandonando edificio. Vamos, vamos. Vamos, gente. Tranquila, tienes la... Tranquila, tranquila. No hay problema para buscar. No hay que levantar. ¿Estoy todo arriba? ¿Estoy todo? Lo firmo. Eh... Eh... Toda la tripulación a bordo. Sé que... Tenemos... Sé que Ankela está en... Con problemas. Sí, le voy a esperar 30 segundos y nos vamos. Aquí cierre informo. Creo que no entramos todos. No hay espacio, eh, piloto. Pero el helicóptero no me ha puesto el estilo. Joder, no me ha puesto el pequeño. Tengo que hacer los cojones. No pasa nada. Quedamos aquí. Venga, pues hacemos dos... Hacemos dos viajes. Estamos llenos. No caemos. Estamos llenos. Bien. Adreno, tirar. Yo me quedo aquí. Vale, ven. Te he encargado. Nos queda algún médico abajo. Cobra 01, regresa a base y vuelva con un helicóptero inmediatamente. Eh, y te ruego, ¿nos queda más algún médico abajo? Sí, que sé que es un médico por si acaso, sí. Venga, vale, me quedo yo. Salgo. ¿En qué lado ha caído, eh, compañero? Sí. Vamos a cerrar todas las puertas y nos vamos a recuperar en la tercera planta, ¿vale? A ver, nos vamos. Vamos a permanecer ahí hasta que no hagan el helicóptero. Eh... ¿El binomio 3 se queda completo o solo, Merit? Eh, yo estoy con Luka, Huete, Nono y yo. Claro, Luka, si no es negativo, quédate con tu binomio. ¿Qué? ¿Huete? Negativo, 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 negativo. Ah, me dice Huete que Nono nos copia, ¿eh? Se ve que tiene problemas con el DS o algo. Madre, ¿no tiró? Sí, sí, si está muy lleno, sí. Este se queda, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Sí, sí. Hay que hacer otro viaje por ahí, ¿o? Madre mía, cabajo, se ha tirado. No hay de altura el tío. No, hay gente, hay gente en el edificio que no hay sitio sin tener el helicóptero. No, pero ¿qué caso ha sido? Pues no saque inconsciente de coña. ¿O no? Hay un médico ahí. Cortillo... Bueno, no he dicho nada. Yo creo que tiene buenas rodillas el tío, ¿eh? Vale, está amaneciendo. ¿Cierro la puerta también o se ha aventado la... Fuerte? Aquí brisa para todo el tráfico aéreo. Eh... Está amaneciendo, podéis quitar la visión nocturna. Me parece que no es poco. Y la metalladora, ¿dónde la...? Dime. Eh... Antes de aterrizar, recuérdame que bajé las ruedas. Copiado. Eso normalmente lo dice el copiloto y a lo tonto se te olvida. Le voy a desbloquear los controles del helicóptero por si acaso me... Diriesen alguna cosa, ¿vale? Ok. Ok. ¿Este botón para qué sirve, piloto? No sé si es el aire acondicionado o el de estar al copiloto. No sé si es el aire acondicionado o el de estar al copiloto. No sé si es el aire acondicionado. ¡No lo sé todo! Ah, vale, vale. Estamos en buenas manos entonces. Sí, 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 eso siempre ¿A ver si tienes el paquete? Ah, mira Qué guay Revi, ¿cómo vas? Si estás aterrizando, no respondas Están muertos, ¿no? Recibido, rapidito La ruta azul en principio está limpia Me ha puesto la auténtica chatarra de Nicósteros Estilo esta vez Es un mapa muy grande, tío Muy, muy grande Se dura un huevo Toma este mapa Claro, novie Quality está Missile mitre Basta Confícate Sos Tengo ya Tengo y ¿Qué? Tengo mucho Literal ¿Qué? Tengo qe 2, aquí Brisa 3 no reside. Sí, tenemos tropas ahí, va ahora mismo Brisa 1 a buscarles. Mantén la zona... Pues, destrozalos. Vale. Cobra 3 llegando a base. Aterrizo ya, ¿no? Sí, sí. La rueda. Eso. Ahora no les cobra, les Brisa reviv. Han llegado al sitio. Joder. Joder. Confirma el pogo en mi guarda. Abajo, señores. Abajo. Padre, no, qué rica. Eh... Vale, pues, pues ir hacia allí, eh. A ver, no sé a qué revisé. Vamos a ver si hay algún general por aquí o algo. Vamos a ver si hay algún general por aquí o algo. Vamos a ver si hay algún general, ¿vale? Creo que hay allí en la casa. Vamos a... Vamos a ver. Buenas noches, soldado. Permiso, con permiso. Pasen todos, pasen, pasen. Vale, por favor. Buenas. Vayan a cambiarse y pónganse el uniforme, por favor. Recibido. Eh, interrogo, ¿iré cómo...? Delta, cambiarse el uniforme. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. Buenas noches, caballero. i Vale, equipados y salir, que solo hay un arsenal por lo que ve. Aquí hay el teniente, dime. Te rogo, ¿tenéis la información de la embajada? Sí, lo hemos encontrado todo. Verán documentos, portátil y... No recuerdo qué más. ¿Lo podéis dejar en la mesa de la zona briefing, por favor? Eh... Verán. Delta, ¿quién cogió los documentos, el portátil? Yo sé que... Pero es que no sé si hay que dejarlo de verdad, porque yo cogí los portátil, pero no tengo nada. Ah, guiño, guiño, vamos a dejar las cosas ahí. Y yo, coño, vamos a ver un script o algo, yo que sé. Ojalá. Plátano. A ver si acaban de llegar los demás. Y siguen los de la 1, míralo, no se van de ahí. Gracias. A ver, los dejo aquí, el portátil y los demás, el documento. Sí, vale, vale. Ok. Voy a revisarlos ahora. Vamos a ver que... Vale, pues... No se reúna a tropa por aquí, ¿no? Ya revisé los documentos. Delta, cuando estéis... Delta, cuando estéis equipados, reuniros todos en la sala de briefing. Delta, cuando estéis equipados, reuniros todos en la sala de briefing. Vamos, vamos, vamos a la briefing. Venga, vamos a la briefing. Venga, vamos a la briefing. Máquina, sala de briefing, vamos. Es que no quiero que me lleguen a suscribir la joda. Si estás equipado, sala de briefing. ¿Tienes buco en tu mochila o no chica? Le ponen el camuflaje a este, ¿no? Claro. Pero luego, y venga, a relajarlo. Acá pasa nada más que hay uno de los dos guardias, ¿o qué? Y el mapa. ¿Qué le has pillado? ¿Qué le has pillado? ¿Está inconsciente o...? Se ha caído la silla, le dio una combustión. Ha roto la pata. Está chupando tierra. No sé cómo podéis estar tan triste, tan alegre después de haber perdido dos compañeros. ¿Quién ha sido el segundo? ¿Quién es el optimista? Eh... Raúl y Varo, hemos perdido. ¿Y dónde vino el otro? Desconozco. Esperando otras cuadradas. Está montando los dos, voy a subir, bajarle. Eh... si es que no vas poder... si, va a haber que curarla abajo, si. Va a haber que subir todos, va a haber que curarla abajo, porque si no... Es que está el tema bugueado ese de fuego, amigo de los cojones. ¿Qué te queda, Tilo? Eh... pues están allí todavía estos. Ah, vale, estaba esperando por ellos, vale. Estoy revisando aquí los documentos que hemos traído. Bueno, vamos a esperar a que vengan los demás compañeros. Apenas los donar y coger. Eh... ¿Tenente de padrino? Dime, señor. Eh, todo esto es lo que había, ¿no? Todo esto. Si, en principio yo cogí los dos portátiles, cogí una tablet. No sé si había algo más. Eh... con el caos de... de las emboscadas y demás, no estuviera atento. Vale, vale. Yo sé que cogí los dos portátiles. Y se han hecho eso que han tenido un problema con Revy, que se han estrellado y no sé qué. Ah, pues no... no sé. No sé. A ver si viene. Vamos, preparados para un asalto de fortaleza, parece. Re... recibido. Ahora no... lo explicarás, a ver. Para estar todos juntos ahí, ¿no? En principio está todo listo ya, dominado mi... Ola, ¿qué ha pasado? ¿Qué va? No suena bien. Algo ha pasado ahí, eh. Vamos a que ha pasado, ¿de dónde? Sí, eh... sí, que alguien compruebe aquel que ha pasado en la pista. Ha... explotado algo en la pista. Recluta a Draco, ¿quién es el subinomio? Eh... cabo... Es un Kaza. Está... ¿Quién? Chuji. El cabo primero, Chuji. Vale, bien. ¿El suyo, Reki? Eh... Python. Copy me, Python. Bueno. ¿El tuyo, Shankla? Eh... Usted podría. Ah, vale. Correcto. ¿Pyton, en tu binomio, quién es? Reki. Recluta, Reki. Mal. Muy mal. Aprende de los Reclutas. Cabo, de verdad, eh. Me queda ejemplo. Me ha preguntado a quién es mi binomio. Sí, sí. Era para si los cogía. Pero no. Me han cogido ellos a mí. Son Reclutas preparados. Sí. Sí, sí. Eh, por favor. ¿Qué hay en la pista? Informar. Había un... Un caza... Eh... O sea, un... Un harrier... Se... Pero... Se ha quitado. Y no hay ningún cuerpo. En realidad. Resumido. Pero si no hay nada, volver. Vamos a. Es que estoy... Es que estoy, vamos. Que no me puedo ni sentar. Que... ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que no me hemos enterado muy bien. Yo he defendido un poquito la casa. Me tengo que levantar. Eh... Sí, vale. Estamos todos durmiendo. Y... Ha sonado la alarma. Ha venido una explosión de helicópteros. Y... Han empezado a venir oleadas y oleadas de enemigos. Y... Hemos estado defendiendo. Pedimos... Le pedimos apoyo a aérea para que viniera con los aviones a tirar bombitas y demás. Pedimos también las abstracciones. Y... En la casa, por lo visto, habían cosas ocultas. En plan documentos, portátiles, tablets... Que es lo que está... Lo que tenemos ahí en la casa. Ahí son los documentos y demás. Y... Y... Y nada, ya está aquí. Y ahora pues a ver que nos... Que nos comunica. Vaya. Pues anda. Venga. Venga. Eh... Vale. Y ahora estamos esperando a que nos den ordenarnos. Eh... Sí, estamos esperando a que vengan los compañeros y ya que estemos todos aquí. Y cuando estemos todos ya nos informará sobre el siguiente objetivo. Que por lo visto es atacar una fortaleza o algo así me comunicó. Vale, vale, vale. ¿Cuánto crees que más o menos pueden tardar? De morirse? Eh... A ver... ¿Dónde están? Pues están llegando ya. Eh... Pfff... Yo creo que en un minuto o dos están aquí ya. No, no, no. Fíjate en el Android. Están aquí ya. No, no, no. Es que no sé por qué no me abre el Android. No. Pues... Están aquí ya. Eh... Es que... Buah. Es una putada, tío. Ah, ya. ¿Te tienes que ir o qué? No, 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 no. Es que como tengo gente en casa tampoco es plan de que estén ahí. Ah, coño. Pues eh... Si no, deja el mando a alguien y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy a la aproximación final. Directo al helipuerto. ¿Por qué se me ha bajado la FPS? Ah, porque ha salido el siguiente objetivo. Que si tal, deja a alguien al mando y ya está. Vete tú ahí. Es eso, tío. Yo llevo ya un rato pero es que no creo que... Como tú veas. Si no deja a Wete o... Si no que se encargue Lucas o algo. Sí. Parecido que... Un poco jodido, eh. Sí. Vale, ok. Diferente. Si tal, quitan la IA de toda esta base, tío. Que no... Y ahora cuando aspiréis de aquí... Eh... Creo que no os dé mucho lazo lo que viene. Que pongáis a alguno de los que están conmigo. Pero creo que es Wete en el que tiene mayor rango. Mmm... Vale. Comunícas a la vez que le parece. Que si no, Lucas que se vaya con ellos y ya está. Eh... Que yo tengo... Yo tengo... Yo tengo cinco binomios a mi... A mi mando. Eh... Le puedo dar... Dile eso porque... No, yo te acabo de decir que lo tengo a la parte. Que... Que... Vale, yo si quieres se lo digo a Lucas y que se encargue él del otro grupo. Ya está. Que los cojas. Son dos binomios solamente. Si, no. Yo le paso... A Melenciano y tal, que son de los suyos y ya está. Vale, pero hasta que él no me esperaba visita. Ni esperaba nada. Nada, nada, tranqui. Que igual. No, Chupo. Venga. Venga. Pasando bien. Venga, a tu. Vale. Dejado ahí en medio, acá no pasó de repente. No. No te preocupes. Eso es así. Mocho caloblo. Lo que pasa fue un buen día a día. Mira Luz. Vosotros allí... Y ustedes aquí sentados, tomando una guacola. Venga, vamo, 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 que tenemos una misión que quede de caser. Qué película, ¿están ahí? El jamón ibérico estaba buenísimo. Estaba escuchando desde el rato, vámonos, 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 vámonos. Buenas, buenas. El chancla de su entrada, por favor. A ver, aquí tiene. Se ha colado en el cine, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué sospecha de cambio? ¿Cómo que no se ha colado? Tranquilo, creo que esa ropa fue un poco... Ah, no, no, no. ¿Ves la silla, mire? Aunque la viene trapecada. Si veo la silla, ahora. Ahí, ya está. Arrasco hasta la vejera. Me he caído y lo primero que he pillado ha sido esto. Dejadlo de chocar. Me he cago con la lectura. De puesto en ti. No, vale, vale. Cuando queráis, comenzamos. Estamos esperando por ustedes. ¿Estos ya? Sí, sí. Yo estoy esperando a que hagan silencio. Silencio, por favor. Señores, silencio, ya. Después de recopilar toda la información que nos habéis traído de los dos portátiles, los dos documentos secretos y la tablet, tenemos unas coordenadas donde se supone que hay una base de lisis, ¿vale? Tenemos que asaltarla, limpiarla. Según he visto en el portátil y tal, la información decía que había rehenes, tanto americanos como civiles. Yo no sé si hay algo más, así es que las coordenadas ahora os las diré, tenéis que ir para allí con Pegaso o lo que necesitéis. Las coordenadas son X-Ray 003, Yankee 027, Sector Echo. Los que acabáis de llegar, tenéis que equiparos de uniformidad normal, ¿vale? Vale, preparad la estrategia, os pueden llevar aérea, coger francotiradores si es necesario y suerte, chicos. Así es que el complejo quede limpio, ¿vale? ¿Podéis capturar algún enemigo de alto rango o mejor? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Qué podéis marcar en el mapa? Está marcado. Está marcado. ¿El chamán? ¿Ahí, no? El chamán, sí. ¿Aquí? Vale, vale, lo veo, lo veo. En las proximidades de ahí. No, no, eso es el sector eco de esas coordenadas. Vale, vale. ¿Habrá en cadena algún vehículo que se pueda llevar? El chamán. ¿Hay inteligencia sobre artillería antiaérea o sistemas de defensa aérea? En teoría es un puesto avanzado pequeño, más o menos. En la aérea, no creo que tengan defensa aérea. Bueno, como muchos cincuentas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí, ya me traía todo la edad, sí, normal. Bueno. Interrogo, ¿qué vamos? ¿Vehicultor extra o aéreo? Eso, como vosotros queráis. Un copiado. Sí, puedes tirar al aéreo mejor porque... ¿Organizaros si me lo cuento? Vale, vale. Está lejos, es una tirada. Sí, sí, no, yo ahora, por si acaso. Si vamos a bombardear o algo, tener cuidado porque hay reines, ¿vale? No, 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 no te preocupes. Hay helicóptero para un solo viajero, hay un Chinook. Pues listo entonces, ¿no? Sí. Vale. Preparar el equipo. Y suerte, chicos. Lo que... Para la vuelta. Lucas. Vas a tener que llevarte un grupo. Porque... Blackjack se queda... ¿Cuánto se tuvo que ir? Habéis sufrido bajas, padre, ¿no? De Delta, negativo. De... De Bravo, creo que... Varo y... Y Raúl. ¿Quién queda de Bravo? Nadie dijo que nos pusiéramos en pie. Oye, Padrino. Dime. ¿Por qué? Que soy negro, ¿no? Sí, no, no, nada más. ¿Eh? Tranquila, estamos de misión, joder. Están buscando el día aquí. ¿Dónde la hostia? Padrino, mi teniente que yo quedo aún de Bravo, ¿eh? No, no, le estás preguntando a quién cayó de Bravo. Esos son los caídos. Tú seguís vivo, ¿no? Ha caído... Que yo sepa, solo ha caído a Javi de Falcata. ¿Quién queda de Bravo? No, no, eh... Nosotros vamos a preparar el helicóptero. Estamos... Copiados, ahora vamos. Vale, Lucas, llévate a los de Bravo y... A Merens... Pero quiero saber quién son los de Bravo. ¿Quién va a llevar de operación? ¿Quién va a llevar de operación? ¿Quién va a llevar de operación? De Bravo, yo, eh... Lo ha dicho, mi teniente. Poneos en el grupo para que Lucas sepa llegar a los binomios. Dime, dime, dime. ¿Quién va a llevar de operación? ¿Qué? ¿Va a llevar de operación? Eh, ahora miramos. Yo y Lucas. Vale, ¿se va a necesitar de Foxtrot para ir? O sea, somos tres de Bravo, ¿eh? Sí, si quieres, sí. Ya que somos bastante. Afuera, en el arsenal. Mirad el mapa. Vale, de los míos. Os digo binomios y os colocáis. Uno, Python Reiki. Dos, Chuyi Draco. Que ahora miraré Chuyi y te tiro lo del Foxtrot. Eh, tres... Voy a poner mis cosas y mi casco que ven jae. Aguanta aquí. No sé, tres... Me queda Skyless o el... No, vale, tres... Skyless Chancla. ¿Skyless? Vale. Y... Y cuatro y yo solo. ¿Cuánto se ha ido? Sí, se tuvo que ir porque tenía un sita en casa y demás. Estáis ahora al mando de Lucas. Ok. Vale, los míos estáis listos, ¿no? No esperaba menos de ustedes. No, pues ya. Quitando que Chuyi no se ha puesto el casco todavía. ¿Y Skyless? Por lo demás. Ahí me lo han robado. Me lo han robado. Me lo han puesto todo. Chicos, para los que os habéis levantado hasta que no digan los mandos que nos levantemos. Tenemos que estar todos quietos, ¿eh? Porque se ha montado un pollo ahí y tenemos que estar hasta que lo digan los mandos, ¿eh? Recibido. Sí, yo me hizo un caos. Vale, si Draco está conforme de hacer el spotter. O bueno, o Reki o Chancla, si alguno está interesado, pero vamos. Chancla, vale, pues. Cámbiate por... ¿Por Draco, entonces? ¿Para que Draco se aburre con... Sí. Con... con Kale. De Chancla, vamos a cambiarlas. Bueno, voy a borrar entonces los minos míos. ¿Qué es lo único recluta que lleva en el uniforme escenario? Sí. Como de GAM, ¿no? No, el... Lo gás. El liso, lleva el uniforme liso. Si quieres cálmate, o si estás así. Ese es válido también, ¿eh? Eh... Lo mejor Reki, lo repete ya en algo de este. Voy a hablar con el Teniente. Eh... Teniente. ¿Hacemos una formación de dos, chicos? Eh... Ya sabéis ya quiénes son sus hombres, ¿no? No. Bueno, pues todo bravo. Y... Te doy a... Meren y Kaf, ¿vale? Cuando lo lleves contigo. Sobre todo Meren, que es el médico. Vale, vale, vale. ¿Y el objetivo que vamos a hacer? No se va a ver en Nelly, porque... Sí, sí, en Nelly, Nelly. Porque la buena entera más próximo hasta allí. No, 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 en Nelly, Nelly. Y ahí ya... Echamos un vistazo y a ver cómo lo hacemos. Hombre, nos pueden dejar aquí. En esta vaguada. Y entrar por la vaguada. Me hace el objetivo. Sí. Para que no nos vean. A una mala... Yo tengo tiradores, ¿vale? Que... Mala altura. Y entrar por esta otra vaguada. Ok. Por aquí es todo... Todo está hundido para adentro. Entonces... Por aquí podemos entrar, guay. Sí, yo tengo un minomio que se va a poner tirador. Se quede por ahí. Y los demás avanzamos poco a poco hacia... Hacia el objetivo. Está llamando por radio mi frecuencia, creo que. ¿Qué pasa acá? ¿Tienes la radio? No, acá sí, vale. Cambiado de frecuencia. ¿Qué de estos arsenales no hay recarga para el 136? Para el tubo 136, ¿eh? ¿Frecuencia cuáles? ¿Qué da un solo uso? ¿Eh? ¿Frecuencia? ¿Qué pongo en la guardia? Espera. ¿Me han dicho algo? Creo que el 136 es un solo uso, digo. ¡Ah! Me falta... Vale, Chuy. Y... Chancla. Vale, Chuy. No te arrastes mucho. Dile a Chancla si tiene que llevar algo para ti. Y... Me teniste. Me teniste. Me pongo de minomio con Lucas. Para ir a respecto de mérito. A ver, si es por mí. Sí, sí, pero... Pues... Sigue tú distinto, tío. Pero a ver, no, porque tengo que mirar con la otra escuadra, ¿eh? Luego ya sabe que ya saco Paco. Seguro que no es incompatible con los claves de Lucas. No, a mí se lo suelto y ya voy a quedar. Vale. Drop, tranquila. Nos ponemos aquí la fila esta, ¿eh? Ha dicho el teniente que nos copiemos aquí. Eh, lo sé. ¿Los has más de aquí? Sí, eh... No, que está bien, que está bien. Ya solo he comunicado, Merende, que... A ver, si se me escucha. Alte, claro. Alte, claro. Chicos, no sirvéis. No, 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 no tiene audio, ni escucha, ni puede hablar. No, no, no escucha, no nos escucha. No, no nos escucha, se le ha ido otras cosas. Él te sigue, ¿eh? Él me sigue, hombre. Yo vaya a ver. Pobre. Vale, pues vayas ya al vino. Bueno, estoy siendo la... Puede que no te tire por un acantilado, ¿eh? Si no va de nono detrás. Es el pico desde un kilómetro. Uno, entonces con Anquela. Sí. ¿Qué rol llevas? Nada. Eh, fusilero, pero me he puesto de acompañante de médico. Pa' ir de suplente con médico. ¿Talén adquieres que nos vayan desplegando por el helicóptero? Vamos. Eh, vamos a desplegarnos todos juntos. Vamos a esperar a la otra escuadra y... Bueno, vamos yendo pa' la pista, va esto. Vamos, pa' la pista, vamos. Teniente. Estamos yendo nosotros pa' la pista. Por ahí no, por ahí no. ¿Para dónde vais? Por aquí, por aquí. Escuchadme todos, un momento. Nos van a llevar a... Hasta la vaguada. Afirmo, listo. Eh, Lucas, una pregunta. Las casas que quedan al fondo se quedan muertas o igual. Tenemos formación de dos ahí detrás de la bodega de carga. Espérate, espérate un momentillo. Vamos por ahí enfrente a la pista. Por donde están esos tíos haciendo... Eh, teniente. Por ahí enfrente, dime. Eh, yo asigne... A ver, como lo ves, yo asigne... de los sectores para limpiar cada cada escuadrón uno sí sí sin problema sí 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 y adentro de cada sector porque tú organiza como tú quieras vale espero en la pista vale pero mantén la de 55 para ahí hablarte y tal a ver cómo está si quieres bájate el volumen o para que no te sea un caos afirmo si es viable sí en principio parece que sí al menos digo que no haya fiesta ahí alante pero bueno si no se improvisa nos tengo que llevar a todos afirmo viniendo se metió en el hercules aquel porque íbamos a tiraros un handi pero el hercules está bogeado y se quedó dentro y no podía salir ahora viene Sierra vale 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 ¿me recibe Shunclam? vale 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 padre no me copias estoy en la pista y en la pista no hay nadie Lucas ya hay nada ya 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 me voy me coge el camino de calentamiento como ustedes le voy a prender fuego no me ha salgado aquí Voy yo primero Mira, voy a ver Ahí viene Ahí viene, sí ¿Tú saltas ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué guapos sois todos No, no se nos ha olvidado Es que hay un bug con el Harrier Que misteriosamente y no sabemos por qué Cuando estás en el mismo grupo O sea, en el mismo escuadra En el mismo escuadra El Harrier solta Bueno, subimos ya, ¿no? Dejaste el helicóptero en una zona Vamos, justo para salir por la puerta Y no ver, hostia Me ha vestido un celular La puta base esta de los cojones, tío Es el helicóptero es de Bilbao Que aterriza donde quiere Subimos, piloto Vamos, delta arriba La primera es que voy con el legendario melenciano Una arriba Qué bien a zona eso de legendario, eh Vamos a lanzar arriba Sí, se lo iba a decir Bajamos a la rampa, ¿eh? Mejor no Vale Delta arriba Uno arriba Se puede nivelar Se puede nivelar, pero no va a estar arriba Tengo que estar aquí al filo de la rampa No sé que se caiga alguien Hay que compensar el... Eh, eh, una pequeña pregunta que se me viene a la cabeza ¿Por qué lo ha reclutado con el de lechuga hoy? Tico, es un poco de contrapeso, ¿no? ¿Te ha dejado puesto delante? ¿Vegano o algo? ¿Vegano? 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 Es que está hecho vegetariano ahora Rick Dicen por aquí que eres vegetariano ¿Qué pasó? Eh, cabo python Lo que yo como se suele cagar en la comida de los vegetariano Cabo python Cabo python Adelante arriba Eh, voy al servicio del helicóptero, ¿vale? Ahora vengo Copiado Ya sabes, está bien Voy a darle el haler encendido y me pongo a la de Dios Todo va ... ... ... Vale, ya he vuelto Dime, teniente Eh, pues me da que no Espero que no lo haga falta ¿Tu equipo la lleva? Vaya Pues nada, como se hacía antes Una patada y para abajo Oye, estoy seguro que queréis meteros en la parte baja Eh, ¿Crees que no se escucha? Si, podemos ir por la guarda Si, lo que si queréis Los francotiradores que se irán a poner en la cota Si queréis, les subo Vale, si, si Si, los tiradores se quedan aquí Y lo llevas para allí A ver, con este pájaro nos han oído seguro Hay unas cajas allá afuera ¿Dónde comida? Tío, está tarde Abajo, abajo Recibido, ya estáis libres No te sacas de frecuencia Vale, en delta Marchamos en columna Por orden Y vamos al objetivo Grados 3 30 Adelino, ¿me recibes? Estaba aguado, es un poco chunga Va a ser mejor ir a media heladera Por lo menos O arriba Vale más Porque ya sabes cómo va esto Que Poder ir por aquí Nos va a caer una emboscada Vamos mejor a la izquierda Ir por donde mejor veáis la posición Vale Vale, 1 Corregimos rumbo 3 10 Ay, perdón Me equivoqué de frecuencia Vale, 1 Corregimos rumbo 3 10 Vamos a intentar subir un poco La colina Yo te oigo Cabo Le digo a Draco Ya, ya Si, doble C Para que no estés haciendo eso De para arranca Para arranca Yo tengo la configuración Antigua Te me lio ya Con la nueva La antigua ¿Tienes ese ruido, tío? Creo que Ricky Ricky, el micro se te acopla Tengo un tío Tengo un tío en casa Te duerme ¿Perdón? Tengo un tío Tengo un tío en casa Ah, eh Que si puede Un poco es molesto eso Es mutearte mientras Cuando está eso Lo que sé Si no ponte el post-to-talk Para hablar Gracias, Red Delta para post-trot Si, si Si, si Lo sé Está en Es que si no Tengo que meterme Tres frecuencias Tío Delta para post-trot Si, si Lo sé Lo sé Es que le dije Que no se saliera Esta frecuencia Chuy ¿Me copias? Alto Alto Vamos a bajar un poco de ritmo Alto Lechuza, ¿me recibes? Vale, lima Partida Aquí nos quedan Esplanadas Sin obstáculos Ni piedras Ni nada Espera instrucciones Vale, a ver Vale, veo que hay ahí un muro Que es eso de ahí el fondo Si, es el complejo Lo veo Sin contactos a la vista Por ahora Vale, he visto Vale, vamos a intentar llegar hasta las rocas Que están allí En 3.14 3.15 Si quieres Si quieres podemos hacer Por salto Salto por la escuadra Como veas Teniente, ahora vengo Es el elemento No me voy a hacer Que he copiado Eh Si, yo creo que podemos llegar Yo creo que podemos llegar Sin problema ¿No? Si, si, si Vale Ahora cuando venga Si, si Cuando venga el compañero Marchamos No, vamos No, vamos Aquí 1, 2 Para marcha Vamos Las veo Las veo Con media ladera ¿No? Vale, vamos a ver Si podemos tomar posición Ahí ¿Vos? Eh Nada menos Nada funciona Eso Tengo que mirarlo Copio Delta para Fostro El ácido Arrido Chuy ¿Estás en frecuencia? Mira Ahí está Vale Estás por radio ¿Tienes radio larga, padrino? ¿Por qué te sos? Bueno, interrogo ¿Tienes radio larga? Sí Claro, es eso, tío Ellos te escucharán Pero no podrán transmitir A ti No perdáis la visual De las casas Que tenemos En 3,45 Mucho ojo A los civiles No quiero ninguna baja civil Bueno, en posición de espera Vale Vale A ver si llega Un tema Sí Pues Exacto Debe Debe Listo Listo Tomar posición Vamos a hacer un perimetro Contacto en 3,55 Un vehículo artillado Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí un poco A ver si No, no, no Alto, alto Bueno, eso es policía militar Sí, bueno Sí, bueno Yo informo por si acaso No sé lo que es Que le dé con el tubo No, no No dispare No dispare No dispare Simplemente hay que tenerlo en cuenta Que está ahí Hasta que no disparen No respondáis Vamos, teniente Para ver cómo es esto Que ve que aquí cierra Que ve que aquí cierra Que ve que aquí cierra Padre, no estamos solos aquí Si nos aspiramos Para base Si Si Veo Varios Varios contactos Dentro De Mira Podemos llegar Podemos ir por aquí abajo Ir por las rocas Que están aquí abajo Cogiendo la cobertura Y acercarnos Hasta los muros Y una vez ahí Entrar Si quieres Podemos dejar algún binomio Aquí de apoyo O si uno quiere Lo que sea Pero vamos Que de aquí con los árboles Es poco A ver Yo lo que tengo miedo Es el vehículo Que está allí Tío Vale Lo que Tienes a metrallador No Mira si quieres Lo que van Mira Lo que vamos Lo que hacemos Vamos por ahí debajo ¿Vale? Por Si por las rocas Abajo de la cota En cuanto Tu primer Pon a un binomio Tú Vale Que en cuanto Tenga tiro Del coche Que se quede ahí Y se plante O sea Quede ahí de apoyo Y los demás Pasamos Si pasa algo Abra fuego Y los demás Vamos a intentar Pegarnos al muro Rápidamente ¿Vale? Vale Antes de nada Pero que se quede ahí Unos tiros Dando seguridad Al coche ese Y si acaso Que lo ventilen Vale Copiado Pues Nos ponemos en ello Vale Vale Solo mando el binomio Voy yo solo Con el binomio 1 Además lo dejo aquí Vale Delta A ver Está 1 Vale 1 Vamos Voy a avanzar Con ustedes ¿Vale? Vamos a avanzar Por las rocas Hemos visto un Un vehículo artillado No sabemos si Es enemigo O es la policía Y vamos a acercarnos Hasta Hasta tener buena visual Una vez tengamos la visual Cubrimos a todos Los demás compañeros Que vayan saltando Hasta el muro Nosotros solo vamos a centrarnos En el vehículo ese ¿Vale? Si abre un fuego Respondemos rápidamente Hasta que los compañeros No estén Sí, sí Por aquí abajo Por las rocas Buscando cobertura siempre Yo voy con ustedes ¿Vale? Dos Os calláis aquí Hasta que os avise Intentar cubrirnos Desde aquí Lo que podáis Vale, adelante uno Vale, Skylet Si empieza la fiesta Y escuchamos disparos Y tal Y ves que no Hablo por radio Pregunta por mí ¿Vale? De vez en cuando Quiero que Me digas algo Vale, cuidado Los muros Y que hay torres Puede haber tango Izquierda, izquierda, izquierda Más a la izquierda Más 3, 15 Vamos a olvidarnos Del pueblo este Porque no es el objetivo Cuidado No salgáis así No salgáis por ahí Por aquí Por aquí Por ver para atrás Por la roca Buscar siempre la cobertura de la roca Que está el vehículo ese Y no me fío Perdón, vamos a ver Que me explique mal O sea, mi idea es Lo que le dijimos era Que Claro, es buscar el vehículo Y cuando tengamos La visual del vehículo Cubrir a los compañeros Vale, no interrogo ¿Tenéis tiro? Vale, veo Tango dentro del complejo Al menos uno Tener cuidado No os vean Los del recinto Vale El vehículo no lo veo Si no podemos tomar Las casas Que están a tu derecha Y hacemos ahí Una posición segura Y a ver si Desde alguna ventana Vemos el vehículo Desde ahí Que justo Hay un cambio De pendiente Vale Vale Manda a toda la peña Vaya Vale Dos Bajar Hasta Hasta las casas Que tenemos 55 60 Eh 55 Pues todo Supongo No Si afirmo El primer complejo Que tenemos A mano derecha Estoy injusto Ahora no ahora está No podemos Ver los vehículos Vamos a intentar Meternos en los Los complejos Y buscar buena visual Vamos por ahí Por la derecha En teoría Pueblos son los enemigos O sea Vamos por la derecha Es que el objetivo Es el complejo Que está a la izquierda Ven los muros Que están ahí Las torres Y demás Como tenemos que buscar Vehículos Lo que le digo Es flanquear por la derecha Para decir Si conseguimos Operar vehículos Por la izquierda ¿Sabes lo que quieres decir tú? Si, si, no Vamos allá A los edificios Que tenemos aquí A la derecha Y buscar una ventana O algo A lo alto Y de ahí Van a buscarlo Ahora se encarga El cierre De eso Creo que es un civil Dentro del complejo No es un tango Que es un civil Oye, copiado Dos, informar Ah, vale Pero tenemos Montaña Que tenemos Montaña Eh, hazme una señal Con las manos Para saber Que binomio eres Vale, copiado Veo Vale, si queréis Ir entrando Con los compañeros Y limpiar el complejo Cuidado con los civiles Sí Adelante Adelante Visto Fostro Fostro, ¿me copia? Ah, afirmativo Cambio Vale, pues Vete marcando en el mapa Todo lo que Todo lo que veas Tanto civiles Como enemigos Toda la formación Que podamos tener Se agradece Repite Dos Aquí dos Informar Que estamos En el primer complejo Despejado Nos mantenemos En esta posición Cambio Vale Eh Regrúpase Con nosotros Estamos en las rocas De Que están Antes de llegar Al complejo Dos Recibido Nos regrupamos Alante Alante Recibido, tenemos solo en visual al tío de la calibre 50 Afirmativo, por eso lo vemos al ametrallador, los otros no Vale, uno Con cuidado subir un poco la colina esta y buscar las coberturas del árbol y roca Y nos acercamos al primer complejo que tenemos ahí, por ejemplo la casa Vamos a ver el draco ¿Podemos poner el de roja ahí aquí? Delta para Foster Adelante Delta Y te rogo, nos tienes en visual, estamos saltando al complejo por el sur Vale, saltamos Sí, sí, repite Foster Vamos draco, síguelo Vamos uno al complejo, a la casa de abajo Intentar que no, que no vean Uno interrogo, ¿qué ha pasado? Verde, negativo, no sabemos, no nos apagamos otros disparos Joder tío, me han visto a mi macho Vamos a buscar a quien pregunte por mí Ahí, 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 bien Vale, mantén, mantén, vamos a buscarle a nosotros Vamos Tendremos al lado nuestro en el árbol, dirección este Mantén posición segura No, no te la juegues, es médico, no te la juegues Buena cobertura, buena cobertura, chicos Buena cobertura, seguid, 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 seguid Venga, bien, 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 que se acojonen Todo tuyo, Skyles, todo tuyo Reemplazo Aguantamos, aguantamos, eh Si necesitas ayuda, ya sabes Somos tres Vale, por ahora bien Minto recusado Atenida Lima, Atenida Lima Atenida Lima, en posición, descendido Atenida Lima, en posición de RCP, padrino Padrino, ¿cómo estáis? Ah, vale, vale, pincho y va Padrino, me recibe Informo, el Lima de Delta está inconsciente Y te rogo, ya lo he estado en su equipo, cambio El resto del equipo está bien Copy Listo el fuego, vista procedencia del fuego Dirección Están en la entrada principal en el 354 La entrada eco del complejo La de hoy chispazo, cuidado Te rogo, está padrino operativo Tiene pulso por lo menos, ahora Vas a levantar, eh Delta, delta, prueba de radio Bueno, buen trabajo ¿Cómo estáis? No podemos salir de aquí No podemos salir de aquí No podemos salir de aquí El coche Vale Eh, Fostro, necesito que nos quitéis a la... Que nos está abriendo fuego, si podéis localizarla Lo matí de la artilla, lo matí de la artilla del vehículo Vale, buena Que buena Fostro Adelante, adelante Necesito que nos quites a los tangos que nos están disparando Que no sé de dónde, de dónde vienen los disparos Aliados en 69 Cuidado uso del fibrilador Vale, uno está ahí verde Uno verde Vale, pues... Si podéis acercaros abajo A la casa Aquí, aquí está... Aquí no se puede Cuidado, 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 eh No se ha caído aún Si No me jodas, que hay que dos caerles Ah No, 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 que casi le dan Múvete, múvete, Draco, múvete Si Delta, enterro costado Si Atentos, Draco, la mano Eh, ahí está El... 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 Cuidado los aliados que están por atrás, eh Ese sí Uno, avisar si... Estáis en posición ya, va Voy a saltar Eh, no... Draco no puede saltar Está... Vale, vale Mentiración Tribumo Vale Vale Saltamos ahora Este es fruturo abajo Luego El tormiquete fuera Quitando Ya de que estáis listos hay que saltar por la derecha Assistos Vamos Por la derecha, eh Corre, 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 corre Mas adelante Vamos A Vale, aquí estamos todos ya Las casas estas no están limpias, ¿no? No, no hemos entrado Vale Saltamos a uno Limpiar la casa de la que está ahí delante Dos, limpiar esta En cabeza va Draco, ¿vale? Del minomio 2 Entras tú primero, Draco Vamos, limpiamos rápido y salimos En cabeza, Draco, en cabeza Cuidado con la espalda, ¿eh? Que si subís la escalera pueden dar Cuidado, baja, 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 baja Aborta, aborta, aborta Están disparando por la espalda, ¿eh? Sí, sí, sí Los disparos picaron aquí Me informan que tenemos a disposición un drone Pero me da a mí que no es el tipo de apoyo Que necesitamos ahora mismo Recibidos Estoy intentando retroceder y bajar A ver si podemos acercarnos Porque donde estábamos era imposible Mira a ver Draco, si puedes subir ahora Tú quédate aquí, Gael ¿Tienes tu riquete en el azul? ¿Luego quítatelo? ¿Yo? Aquí hay un segundo vehículo Está en la parte norte del complejo Cambio ¿Estás bien, Draco? No te quedes en la vuelta Porque te están dando, ¿eh? Buah, la han dado No se puede entrar aquí Lo intento coger No me llega Recoger a Draco A ver si puedo ¿Te tienes? Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, esta casa no se puede limpiar Por aquí por lo menos no se puede subir ¿Tienes? Vale Sí, sí, sí Cuidado ¿Tienes? 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 Sí, sí, sí Vale, seguimos por aquí A ver que nos encontramos Y si abrimos el tema granada No puede haber civiles Claro, es que el tema es ese Bueno, si no se puede entrar No se puede entrar No, no, es que el Tango está Nos disparan desde la espalda No se puede subir Hay un tirador Claro Posible alianos en la siguiente casa Posible alianos en la siguiente casa Eh, todos listos Recibido, seguidnos Salto Venga Le te curo No puedo Salta Salto Salta Eh, sí, saltar O cubro Adelante Está liado ahí delante, sí Vale Si se puede saltar al muro Saltar Saltamos rápido, eh Los dos Venga, dos Detrás Saltamos Estamos yendo por la Baguada de la izquierda A ver si podemos bajar Porque por ahí Vamos, no podíamos cruzar Pero ni de coña Nos tenían catados Aquí Jules para si ahora ¿Me recibes? Seguimos haciendo perimetro Adelante Vale, seguid por aquí Uno Eh, aquí Dimas Jules Soy el último que quedo de Falcata Estoy en una posición avanzada Y informo Hay un dron Artillado En la zona Si necesitáis apoyo Lo tenéis disponible Vamos, detrás Dos Recibido Eso artillado No Sí, sí, sí ¿Sabes tu mando que estás aquí? Eh, sí Nos vendría bien La verdad Ah En el test he caído Por eso Uno Interrogos Interrogos No, no Recibido Es que se le cayó Y no sabíamos que hacer Te informo que no tiene Ni escucha Ni puede hablar ¿Lo oís? A ver si se pega a vosotros Porque No sé Pero si tienes Tablilla Te pongo ¿Alguno me has herido por ahí? Sobrepaso Sobrepaso Y estás Gracias Vamos Aquí Ripple Para Sierra Informo De pelotón Pelotón enemigo Aproximadamente Seis tangos En la cara Norte del complejo En una de las Vale, contacto Delante Recibido Que alguien se levante Conmigo Y que se asome Interrogo ¿La puede Abatir? Cambia Si desafirma Pero va a hacer ruido Ha batido uno Interrogo Comprometerá La vida De los rehenes Dentro del complejo Cuidado Negativo Pues darle caña Hostia Violet Aquí Sierra Ya nos vieron hace tiempo Así que Todo lo que pueda disparar Y no comprometa La vida De los rehenes Adelante Recibido Entiendo que los rehenes Están en todo El complejo principal Afirmo Es el dron de Juliet Es el dron de Juliet ¿De cómo? Sí Fue 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 Sí He disparado A unos bunkers En la puerta Es muy poco explosivo Es como una granada Vamos uno Por el muro Cuidado Hostia Dos Esperar unos segundos No salgas Deja que vaya a dron Cabeza siempre Delta Interrogo Posición Delta Interrogo Posición Cambio Ah Hostia Te veo Vale 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 Seguirá avanzando Hasta que encontráis la entrada Y mantener ahí Vale Tienes a no uno aquí en lante Está ahí un poco No es la pateada Que me acabo de pegar Va a pasar Tío Eh La visión Los pistoleros Los 60 Por ahí Los 60 Quedan dos complejos De la policía La batida Tengo a cabo La batida Tengo un médico Vale La zona segura Vamos a pasar Va a ver Lo traigo Ahí va el tango Se ha eliminado el tango ¿La entrada tío? ¿Dónde está? Ni idea tío Tengo la casa al lado Si queréis saltar por el otro lado Porque por aquí no se puede entrar No 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 tenemos carga Si queréis Si queréis saltar por ahí Que aquí no se puede entrar No Hay que entrar Por aquí no se puede No hay entrada Hay que buscar la entrada ¿No? Lo hago yo la entrada Ah tú tienes Vale vale ¿Tenemos algún tirador en el orto o qué? Si tenemos tiradores El fast truck Un par de tiradores En grados 8 Lo había hecho Cuidado Interrobo, teniente Va a poner carga Hostia que va a poner carga Solta el saturno Espera, ¿seguro? No tiene una perrita Uff No, no, no Recuerda que va a dar un chispo en breves No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No lo puedo coger Así que reviento por aquí Por aquí Vale No te muevas estas Cojo Compina Sí Pon la línea apierta todavía Hostia Te estoy cosiendo No te muevas mucho A ver si voy a equivocarme Vale Ahí estás Una heredita Intentable Vale Uno cuando Cuando estéis Conmigo Ahí estás En un rato En el búnker En el superior No me atrevo a dispararme Eh No vamos Una distra Hostia Lo que hay Vale Uno conmigo ¿Estás conmigo? Eh Un momento Vamos primero Sí, estamos Vale Eh Vale Vale A la izquierda Hay un tango Eh Ir entrando Poco a poco Y mirando Para allá O cubro el frente Afirmo Cuidado a la izquierda Que hay un tango Ahí Vale Dos Conmigo ¿Uno? Vale Vamos a avanzar Vamos a avanzar Contacto a la izquierda Recargo CELTA Tener cuidado Tener cuidado Por si Os cruzáis ¿Eh? Abatido Bueno Mucho cuidado Por si Que los aliados Están a la derecha En el complejo CELTA CELTA Precaución En el muro En el que está el vino De mi uno Posiblemente tengan Uno a la izquierda Eh Abatido Gracias Cuidado que no se ha liado Eh Negativo No lo ves Izquierda Lo tienes limpio Pues dale Lo tienes Dale Abatido Vale Buenas Pasamos Estamos Vamos Fue cargo. Tenemos que apagar con lo que hay, tres tangos caídos. A ver, o es ella, espero que comience ella que me queda poca pila. Ahora te subiré al pulso, te suturo la cabeza. Ahora dos os vais a la izquierda, ¿vale? La entrada aquella. Draco delante. Tengo lo blanco este, que me destella la vista. Cuidado Delta que están los compañeros ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, vamos por la puerta. Vale. Cuidado ahí. Limpio aquí. Tenemos una puerta de enfrente. Juliet, me recibe, cambia. Vale. Me coloco un Draco. Abro en 3, 2, 1. Hostia. Venga, adentro. Cuidado izquierda. Me recibe, cambia. Ahí ya, ahí está el que le metí. Cuidado en frente civiles. No tenía pinta de... Vale, voy por izquierda, voy por la derecha. Izquierda, izquierda. Yo me encargo de eso. Sobre todo para el alijo. El alijo al que volamos hay que llevarse. Ah. Estaba mirando yo. Tenías en mente... Ya, abrí yo. Estación y volamos. Recibido. Podemos... Os saco de ahí y lo volamos. Sin problema. Recibido. Está Delta acabando de asegurar el edificio para afuera. Y los otros dentro. Recibido. Uno, ¿cómo vais? Verde, verde, verde. Estamos en el polvorín. Estamos cogiendo cargazos. Si queremos destruir esto, ¿vale? Tienen demasiada mierda aquí. Recibido. Aquí hay demasiados civiles. Gracias. Se me ha visto la idea antes. Oye, no me han gozado. 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 No, tampoco. Sí, sí, sí. Ahora volvemos, eh, chicos. Ahora volvemos. ¿Dónde estáis? Sí. No me han gozado. No me han gozado. No me hagan gozado. No me han gozado. Eh. Miro la herida, a ver si se puede pasar algo, le puedo... Sí, sí, mira, voy a traer a los... Teniente, por aquí, por aquí. Ahí, al fondo. Está todo limpio ya. Calla aquí, a ver. Ya me he chupado, ¿cuántos habéis metido? Me lo he chupado ya. Eh, no, me lo digo. Cógetelo, cógetelo, reiki, que esto se lo vendemos luego a los del agua de cuatro. Espadrenos en la zona del médico, tengo una interacción. Take a... take a flight, recortes. Eh, pillalo, a ver qué pasa. Juli, ¿me recibe? Cambio. Tenemos múltiples civiles aquí en la zona. Eh... Vamos a ver. Voy para allá. Sí, por supuesto. Y me cargo 15% que son. Regístrelos antes. Vale, vale. Eh, llevamos un chinugachito de sobra, no hay problema por la vacación, pero... Eh, hemos cogido ya una, pero es esta, es esta azul. La pelota esta, ¿no? Dime. No, no se lo que es. Eh. Registrar a todos estos y esposarlos y nos los llevamos. Está todo. Copiado. Delta, esposarlo, registrarlo, esposarlo y nos lo llevamos. El de la camilla ese también. El de la camilla ese también. El vehículo en la... El vehículo en la... El vehículo se ha pillado. Sí, vale. A... a mi no me sale nada... Para coger. Ah, sí, 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 sí. No ha sido un edificio. No ha sido ningún edificio. Haciendo sin saber el perro. Cuidado con la pelota que hace daño Se me ha caido en los pies No se puede... Espérate, ¿tienes el respercinto? Yo he gastado ya, no tengo mas Vale, que alguien lo pille Vale, hay enemigos fuera, cuidado No, uno, que se encargo de llevar Necesito que vayas a la entrada por encima por donde hemos venido A ver que es lo que pasa Son tres rehenes, ¿eh, padrino? Sí, 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 ahora... Ir usted para allí Y nosotros nos encargamos de llevarlo Ahora coge uno de los rehenes El que quede ¿Sabes como hacerlo? Supongo que Windows... No, control Windows Bueno, Windows, Windows estaba bien Yo estoy... yo estoy cantando ¿Cuántos? ¿Cuántos? Windows, te vas a su cintura y tienes interacciones Padrino, contar cuánta gente hay que llevar Eh, es voltar Espera, espera, un poquito, un poquito Windows Que contara cuántos hay que llevar En interacciones Vale, que se ha protegido por los posibles atacantes ¿Es un círculo de interacciones? Sí Pero tienes que buscar interacciones ¿Tenéis médico? Podéis mandarlo a nuestra posición, estamos por donde entramos Médico, prioritario, la otra escuadra necesita... su ayuda Deja el seguir por aquí Por ahí para adentro, no sé dónde, por ahí Voy Repite uno Estamos en la entrada principal, cubriéndola Vale, recibido Draco, deja al civil ahí Ven... Vas a los otros Ven para acá ¿Dónde estamos los otros? Sí, sí, ahí Vale En la cabeza Y dentro, ¿qué les metemos en la ciudad? Impulso Están paradas Vale, hay más civiles Los civiles los estamos poniendo nosotros ahí fuera ¿Vale? Los fueran Hay aquí más, eh padrino Hay aquí cuatro que son los importantes ¿Dónde? Eh... En los vehículos, están los vehículos afuera A la derecha ahora y vaya Mueve de Lucas, si no puedo interaccionar con él Yo le veo... No quiero... Draco, cógete el otro civil ¿Ahora? A ver si, a ver si ¿Coco otro civil? Sí, sí, aquí a la derecha hay un civil Vale Y saca los otros Estos tripulando Chispazo Vale Uno, dos, tres Queda justo ¿Vale? ¿Vale? No quedaría ninguno aquí Es que estupere Vale Claro Vale Salta, eh Vale 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 ¿Dónde están los civiles? Por nuestra parte no, no sé si Tenemos los heridos ahí Bueno, los que están secuestrados ¿Qué he secuestrado? Los de las celtas Estos pocos ¿Y no se puede abrir? Ah, no sé, no lo hemos probado Si, tengo la opción Es que no hay precintos para tanta gente, tío No sé si tengo yo más Tampoco precintos La gente merece vivir, eh, padrino Aquí vamos Sí, sí, pero yo no tengo tantos precintos Yo me quedo ya Sierra, Delta, aquí, Juliet Adelante Sí, le informo La zona está aparentemente limpia y tranquila La amenaza ha sido eliminada Podemos proceder a... Mueve mucho el tiro, eh Sierra ha recibido Traiga un pájaro grande Yo no puedo más No, no puedo llamar más Uno ¿Uno tenía más precintos? Vale, necesito que vengáis Hay más civiles aquí No, no, vente para acá No, 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 no Tiene que ser de brazo, ¿no? Eh, sí, es que A ti te sale la rueda esa, ¿no? Una rueda ¿Cómo? No, Adam no... ¿Cómo consigue eso? Adam no tiene precinto ¿Pero qué? ¿Pero tiene que ir de... No, pues es... No, no puede salir Para responsable Window y en la mano Te tiene que salir algo de posas ¿Pero tiene que salir de círculo, eh? Nomás de círculo ¿Pom? ¿Estás en primera o tercera persona? Estoy en primera persona Le doy al brazo Y me sale análisis de miembros Como presuntivo A comprobar curso Indietar Morfina Torniquete Y vendaje compresivo Ah, pues... ¿No tendrás? No sé ¿Por qué no? Lima, los cargamos A la camioneta Que tenemos aquí Ah, pues se me hará Quita, tío Antes necesitaba Suscuro Negativo Ahora viene un helicotro Y ahora miramos Pero hay que sacar Los civiles que están En la celda Venir a dar Aquí, donde estamos nosotros Vamos adentro Vale, uno Coger Coger los civiles Desconozco Cúbrenos, fostro Si ves algo Avisa Están disparando A Morfina Contactos por la puerta del este Vale, uno Ya habéis oído Contactos por la puerta del este Hostia, el helicotro se cae El helicotro se cae El helicotro se cae Buah Vamos, vamos, vamos Delta conmigo ¿Esto se puede coger? Espera, espera, espera Delta, delta, delta Tenemos vehículos aquí Vamos a aprovechar esto Todo delta ha blindado No sé, arriba Es un poco No, arriba Hostia No, no, arriba No, arriba Si tienen que ir arriba No Draco, ¿dónde estás? Tira al muro Tira al muro Mantente con ellos Draco Ahora uno se va a por ti Eh, Tango De izquierda, de izquierda Disparad, disparad Me viene la torreta Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata Baja, baja, baja Que no tenemos artillero Me pongo artillero Claro, claro Me pongo artillero Joder Reki, baja No se cae el muro El muro no se cae Si no, por la puerta 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 Estas horribles Aquí tal Si os voy a echar morfina Cuando pueda Porque no Se me está quedando todo blanco No podéis parar Adelante El foco Atropella A ver, a ver Aquí, a la derecha 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 Aquí, en la entrada En la entrada Y epinefrina Bueno, no te me quedes ahí Ya está, ya está Me bajo, eh Ahora Tengo uno, tengo uno Pero está muerto, ¿no? No te he heridas, tío No te he heridas, tío Yo creo que está muerto, eh Usted está Recogió la chapa No, no baja nada Tienes un inconsciente, a dar un sector de la visita Vale, repite, nos volvemos Vale, médico a la torreta otra vez Los demás a la tierra Estamos muy lejos como vayan a un coche Seguimos siguiendo la torreta Ah, vale Al final, ¿qué pasé con él? Era un par de la pelota Tenemos unos cuantos vehículos para llevar Sí, no tenemos nada Sí Dime Tengo el reclutado caído ¿Repite? Nada, nada Bueno, vamos a la entrada del complejo Vale, sí, repito, reclutado el reclutado caído Voy para allá No sé qué le pasa Que le subo al vehículo Subiró el vehículo, vale Que el médico está aquí Se habrá quemado con el fuego Subiró el vehículo Este es nono A ver, no lo está bien Baiton Reiki Draco Draco Está... De Draco ¿Qué punto de interrobo? Orden de cambio Eh, hostia Bajar, bajar Draco Están brisazos cales Cuando puedas Coño, pero Avisad que vas ahí ¿Quién es tu inconsciente? Yo no veo ningún inconsciente Draco está en el centro de mi Continuada Se ha acabado ahí, tío ¿Quién ha bajado? No, no ¿Pero Draco está inconsciente? Draco está en el centro de mi Se ha levantado Y 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 se ha levantado ¿Dónde está Draco? ¿Y dónde está? Aquí en el centro ¿Había subido, no? Draco, sube, sube Es el que está afuera He echado un vistazo a dos cales Ah, tío No, 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 no No, 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 no 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 Oye, ¿podéis sacarlo? Está suturado Y quiero que el brazo otra vez, tío No deja de chicharme, tío El brazo Oye, te digo Me voy a gastar todas las tablillas ahí Espero que esto le pise Porque Vamos en este O en uno ligero Hay un helicóptero Hay un helicóptero Hay un helicóptero Sube, sube, tirador Amigos ¿Quiénes son? Amigos Tus colegas desde toda la vida, Tsuji No tengo amigos No lo sabemos Que directo Todos los carcitos españoles Pasan de nosotros O así Vamos a acabar todos, eh Bajamos un momento Están usando las tablillas mejor, ¿no? Sí Vamos a ver Pues Metéis uno, traéis Y vais a con otro Estamos aquí a la buena helicóptero Venga, a descargar Vale, ir metiéndolo ¿Vale? Uno descargue y otro nos meta ¿Vale? Ese, está volando Al otro helicóptero, al otro helicóptero En este no cabe más nadie Al otro helicóptero, vamos Me llevo a este Andanamos este helicóptero Vale, Delta, ¿dónde estáis? Nos derrubamos Nos derrubamos todos en la PC Falta, falta... Me acabas de quitar el sitio Ahora Repuesto Tú, ese cañón, pasa Padre, no, viene otro helicóptero para... Para decir, creo que es para personal ¿Dónde? Encima de los otros Visto Pero que no os bajéis, coño, pero joder Avisad si os bajáis Que os puedo matar Nos bajamos y... Hacemos perímetro en el lado del helicóptero Perímetro en el helicóptero Vale, 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 ya estamos todos No dispare ¿En cuál subimos? Vale, Delta, arriba, vamos Arriba, arriba, sube, sube, sube Aquí, mira, aquí Me pediste aquí Subir detrás de Cougar Subir detrás del Cougar Más alto, apunta más alto Apunta más alto Apunta más alto Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, ya puedes ser instructor Para acceder al helicóptero Hombre Me hay marginado, cabrón Es que antes te quedas con peda Me hayas regaído, tío No, yo, sí, este A ver las puertas que te hacen Alguno que siga a ti O que tenga alguna amagulladura Algo Si tiene algo que se esperaba Si tienes el kit de dos guajes Eso, siempre Con tanta lechuga no te beba, cuaita Se está agrando las astillas O sea, la lechuga asesina Oye, ¿por qué estoy solo hoy aquí, tío? Porque eres especial padrino Porque eres su jefe Oye, tío A ver, no me discrimineis Jolito te discriminaste Diferente Bueno, aquí Ya, verdad, que al final te caes Cógete un paracaídas por si acaso Ha estado bien, ha estado bien Buen trabajo, ¿eh, Delta? Gracias, Lima No, he dicho Delta Tú no eres de Fostro Tú eres Delta Espartanos Nadie me ha seguido Eh, que Katy chocan Pero tienes que decir tú Luego decimos Ahú, ahú, ahú ¿Qué he hecho? Espartanos Ahú, ahú, ahú ¿Qué llevas, eh? Yo estaba esperando a que diras ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Cuál es vuestro oficio? Bueno, espero que los reclutas Se lo hayan pasado bien Que hayan disfrutado Con Espartan Y sobre todo Chancla que fue con el pobre Chuy Y hay que aguantarlo Hombre, lo sabíamos Has podido aguantar a Chuy Es un problema muy chungo Padrino, que nos hables desde ahí Desde la marginación Es como algo me ha salido bien ¿Sabes, tío? Joder Oh Qué mentira Muy bonito Lima, eh Muy bonito Vengo yo a hacerte compañía, macho ¡Echete el lío! Mira, los 17 Ah, como algún amigo nos sale Ya verás, no tardará en venir Ninguna baja, eh Muy bien Sí, sí Eh, eh ¿Puerta? Quiero que siga sin baja Cierra la puerta No quiero que se caiga nadie ahora No tengo el sitio puesto Tía formato Ciego o Rappel 하는데 ¡Bajo! Siempre tiene que estar Sí, siempre tiene que estar Gracias cariño. Si se ha cerrado posiblemente muramos. Va a ser nuestro árbol de navidad. Ojo que esta puede ser el comienzo de una racha de cero muertes. Abajo. ¿El piloto es un bot? ¿Es un compañero o mas? Nos regrupamos en el gran tarangar. Misión cumplida. Misión cumplida señor. Que habéis encontrado allí al final. Hostia los civiles tu. Vamos a matar los civiles. Y te rogo, ¿Donde dejó los civiles? Por aquí. La caja de aire. Dejala ahí en línea. ¿Dónde la he dejado ahí? O por aquí, todos por aquí Sí Sí Vamos Delta, ayudará con los civiles, que son muchos Estoy curando los civiles Vale, vale La una, pero no sé lo que es Pero un poco si yo saco una, si... Ha dejado inconsciente a... Una bola de esas Esas bolas las carga el diablo, eh, cuidado Sí, sí, sí Recorde, eh Mere, venir y coger un civil cada uno, por favor, rápido Pero ya está todo, ¿no? Mere, venir y coger un civil cada uno Rápido No, no, más Bueno, deja, que... Cojones ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el civil? No sé Ah, lo metí sin querer, vaya Ah, no, soltar... ¿Qué cojones? Ya, 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 ya lo suelto, ya lo suelto No sé No sé Esa es más rara, tío Pero, ¿te habéis bajado ya o qué? Sí, sí Creo que lo has cogido y lo has cargado a la vez Sí, así somos los de Esparta, que hacemos muchas cosas a la vez Sí, sí, sí A ver, traelos, traelos, traelos para casa ahora No, traelos no, vaya y cojo ayuda Cabrón Yo ya he cogido, ¿eh? Están todos ya, ¿no? Nada más, yo sin médico no me puedo jugar los... Dos, cuatro, seis... No, 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 no me voy, hombre Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Ahí viene otro Sí, el que viene por ahí No, 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 ¡no! Uno, cuatro, seis, ocho, diez... ¡Ven, eslo, merengue! Lo están trayendo ya Todo, todos los civiles Todos los civiles Encontramos, los traímos Estaban encarcelados Había unos que estaban, habían médicos Como curando a un soldado En una camilla Cadáveres en bolsas Armamento, munición Yo no entré en todas las habitaciones Yo solo entré en algunas Las otras cuadras entró en otras ¿Por qué te metió en la pina? ¿Qué no crees tú? ¿Vale, perefrina? ¿Te metió tres perefrinas, tío? ¿Vale, chicos, chicos, liberarme a los buenos, ¿vale? No os confundáis Los americanos, los americanos, los de la ONU Y los dos civiles, ¿vale? El que va de gorrita no, ¿vale? Libre Y dejarlo de que se vaya por ahí Libre Libre ¿Qué vaos? El de naranja, el de naranja Liberar el de naranja Naranja, liberarlo ¿Este? ¿Necesitas ITE sanitaria? ¿Comisión cumplida? Yo no, yo estoy bien Así de buenos somos Hola, todos han dormido, venga Este me lo llevo a casa 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 Este sitio está chispa a comer ¿Qué tío es pa' comer en Mojaca? Ya me dirás ¿Qué tío es pa' comer en Mojaca?